Música Oye, yo ayer no le paré bola a la vaina que me dijeron que este te había, este Marenco que te había destrozado en el dominó ¿Cómo fue la vaina? Eso fue cierto Porque parece ser que hubo un cuarteto allí, dos pa' dos ¿Cómo fue la vaina? No es que Gutiérrez era aliado mío Ah, era la llave tuya, entonces lo jodieron con ustedes dos Perdón, lo fregaron Sí, sí, lo jodieron Por culpa de Guti Por culpa de Guti Claro Le arcaste el 2006 No, 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 meto un dos Y el rival no tiene, Guti mató mi dos Repito el dos El contrincante no tiene y el contrincante tira cuatro por el otro lado Guti tiene cuatro y dos y cuadró a cuatro, cuatro él te ve que está saliendo con la línea 2 resultado perdido bueno Cuti no te metas en vaina título de la hora jugando con el enemigo jugando enllavado con el enemigo tenía rato que no te veía correteando cheque no me tocó me tocó hacer una huelga a mi no a ti sí claro grupo de presión se llama eso qué está pasando imagínate nada de western si yo estoy nada nada pero que quede claro que yo puedo estar hablando y teo hace agua hay que abrirle el espacio eso que dijo tim me hizo recordar a piña y su grupo tenían un grupo de periodistas de esa época hicieron un programa en la extinta voz de las estrellas ajá y se consiguieron un canje con un restaurante chino ellos pasaban la publicidad e iban a almorzar allá pero un día por alguna situación se fue la luz y la emisora no tenía planta no salió al aire la emisora pero ellos fueron de todas maneras al restaurante y hablando y hablando y nada que el chino se movía esperando que los atendieran el chino con el periódico así leyendo a los 15 minutos van donde el chino ajá chino que pasa que hoy no nos han atendido hoy no le porte hoy no comila mañana le porte mañana comila ajá chá 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 ch acabó con ese no, él acabó con mi vaquita con Alibaba y los 40 pollos, la silla coja el fogón gaucho, el pez que fuma y no contento con eso arrancó para Puerto Colombia y acabó con el escorpión el escorpión ay mi madre yo a raíz de esa experiencia dije nunca más un canje, cruce de cuenta que es otro año un día llegó a esa hora que tú dices a la tiendecita y dijo, mucho una picada de queso y Mochi, paquita se le decimos, pico un pedacito de queso pero el resto era icopor y el chanco como esa chapetera que tenía se comía el icopor, decía Mochi te felicito, bajito de sal bajito de sal tu hablabas de la caja menor de un equipo profesional, tu que fuiste gerente el a lavar los uniformes la gasolina, el bus diario eso hace un huequito siempre y a mí me tocó Orejita que era el utilero y Orejita me hacía unas ligas porque me decía fíjate que mira la gasa aumentó el esparadrapo lo que me ha gastado esparadrapo el esparadrapo como se dice esparadrapo 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 aumentó el esparadrapo a mí la gasa está cara me estás dando porque en esa época eran no sé para gastos pero al menos yo 20 mil pesos yo tengo el linimento ese que yo lo armo la pomada verde la pomada verde además me decía me hablaba mal de de Willy Nye me decía Willy tengo que echarle más pomada porque él es cobarde pero a ti no te tocó Willy pero a ti no te tocó Willy Nye de gerente sí no no a mí no me tocó sí sí me tocó claro eso fue no 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 yo estuve en el año entre el año 71 y 73 Willy Nye desde los 80 no estaba Willy Nye no sí fue la vaina en todo caso él me decía que cuando iba a darle el masaje a Willy Nye o a un jugador puede ser que esté equivocado cuando él estaba dando el masaje Caldeira no 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 Caldeira fue antes antes ese fue antes él él cuando le daba el masaje de pronto fue una anécdota en algún viaje de esos periodísticos pero él le decía sí creo que fue así que me contó él cuando le estaba dando el masaje a Willy Nye tú sabes que los masajistas pan le cogen las piernas y tal y entonces cuando a Orejita le estaba dando el masaje a Willy Nye le decía Willy tú sabes que yo tengo cinco hijos mierda y hay que meter la duro porque los premios están escasos mi Willy además aquí entre nos van a traer a fulano para reemplazar jajajaja jaja jaja sigue sobando la vaina ojo que te están buscando reemplazar cuota de terror roja ¡Gracias! Gracias por ver el video.